Hola que tal amigos mi nombre es Eduardo Ortega Quiero darte la bienvenida a este video Como conectar un crossover a un solo amplificador de sonido En nuestra primera entrega estuvimos hablando algo acerca de lo que era el Crossover Pioneer y algo similar a la conexión a las plantas Hoy vamos a ver la conexión de los cables de un crossover a un solo amplificador Bueno aquí tenemos nuestro amplificador de la parte trasera Tenemos nuestro crossover de la parte trasera Para conectar esto necesitamos dos cables Este crossover tiene una salida que es de plup Y nuestra planta la vamos a conectar con XLR Siempre es recomendable usar siempre los XLR Vamos a explicar lo que sería aquí la parte trasera de Nuestro crossover Este crossover es de 3, 2 y 4 vías Bueno que es esto de 2, 3 o 4 vías Lo que vamos a hacer nosotros es conectar un crossover a un solo amplificador Nosotros necesitamos dos vías Porque el amplificador tiene dos canales, dos salidas El amplificador tiene dos entradas y tiene dos salidas Entonces nosotros vamos a coger una vía para brillo y medio y la otra vía o otro canal para bajo En nuestro crossover existe la configuración, tres configuraciones que serían dos vías, estéreo dos vías, estéreo tres vías y monofónico cuatro vías Vamos a ver que es esto lo de dos vías Bueno, aquí tenemos nuestra salida de dos vías Que sería esta línea de aquí Tomaría esta que sería brillo y medio y tomaría esta que sería bajo Como es estéreo esta salida la repite acá igual Esta que sería brillo y medio y esta aquí que sería bajo Esto lo utilizaríamos con un solo amplificador Conectamos una salida aquí y la otra salida aquí Una salida sale brillo y medio y la otra salida sale bajo Nos vamos a lo que es tres vías Las tres vías serían nuestras tres frecuencias que son brillo, medio y bajo Como es estéreo estas que están aquí se repiten a estas que están acá Pasamos de nuevo a cuatro vías monofónicos ¿Qué es esto? Los cuatro vías monofónicos serían Que estas que están aquí, estas dos se anularían Y quedaría esta que sería una, dos, tres y cuatro Ya esto no es estéreo, esta sería monofónica ¿Qué saldría aquí por estas cuatro salidas? Saldría un brillo, saldría un medio y saldría un medio bajo Y aquí nuestro bajo Hay equipos de sonido que utilizan medio bajo Perdón, medio bajo Entonces eso se haría con esta configuración de cuatro vías monofónicas Si lo queremos estéreo entonces pondríamos dos crossovers igualito a este O de pronto haya un crossover en el mercado que sea cuatro vías estéreo Vamos a verlo acá Vamos a verlo acá un poco más detallado Ahí creo que se alcanza a ver Aquí tenemos también nuestras funciones Este bombillito que va de aquí a aquí Que serían las dos vías Este de aquí a aquí serían nuestras tres vías estéreo Y esta aquí sería nuestro cuatro vías monofónica Esto tiene un botoncito por aquí Donde uno lo hunde Y aquí yo programo El botón LED prende aquí Que nos indica que vía estamos cogiendo Este crossover tiene sus botones pues bien a ras Esto con el fin de que algo se tropiece No se parta, no se rompa Lo podemos pues manipular con la uña O esto aquí sale un poquito más Entonces yo quería que ustedes entendieran esto un poco Porque ahora vamos a ver en el otro tutorial Vamos a conectarlo con dos amplificadores Bueno entonces pasemos a lo que son las conexiones Entonces como lo vamos a utilizar monofónico Nosotros conectaríamos esta aquí Que sería brillo y medio Y lo conectamos a esta salida Este canal ¿Se puede ver bien? Si se puede ver bien Ya tenemos conectado esta Que sería como brillo y medio a este canal Y aquí conectaríamos el bajo Y en esta posición Que tengo yo aquí Conecto de igual manera los parlantes Aquí conecto lo que sería un brillo y un medio Y acá conecto lo que sería nuestro bajo Entonces bueno Esto ha sido todo por hoy Si te gustó este video Te invito a que te suscribas a nuestro canal Para que te mantengas informado De nuestras siguientes publicaciones Déjanos tus comentarios Cualquiera duda Aquí estaremos pues para responderte Dale un like si te gusta Comparte esto Ayúdanos a crecer Queremos aprovechar para desearles a todos ustedes Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Así que bueno Me despido Chao chao Hasta la próxima Gracias.